¿Qué es Prada Nargesa? Prada Nargesa es una empresa familiar fundada por mi padre a principios de los años 70 que contamos con más de 40 años de experiencia en la fabricación de maquinaria industrial. En nuestros comienzos diseñábamos y fabricábamos maquinaria industrial por encargo. Normalmente eran empresas cercanas a nuestras instalaciones y poco a poco nos fuimos especializando en la maquinaria para la transformación del hierro en frío. Hoy en día disponemos de unas instalaciones de más de 8.000 metros cuadrados donde fabricamos íntegramente nuestra gama de maquinaria. Unos 25 modelos diferentes entre plegadoras, cizallas, curvadoras, máquinas para la forja y más de 400 accesorios que las complementan. Nuestro secreto es la perseverancia, el trabajo y la innovación. Mi padre es el factor principal del éxito de Nargesa. Es un hombre muy trabajador, perseverante y con una gran visión de futuro. Nos ha inculcado desde siempre estos valores y ese siempre ha sido nuestro motor. Nuestro departamento de I+.D. está en constante evolución. De hecho, cada año sacamos dos o tres modelos de máquinas nuevas al mercado. Somos una empresa muy próxima al cliente. De hecho, nos nutrimos de sus ideas y sugerencias para fabricar nuevos modelos que se adaptan a sus necesidades. Exportamos más del 85% de lo que fabricamos actualmente. En Prada Nargesa tenemos más de 12.000 máquinas vendidas en todo el mundo. Nuestra maquinaria es fuerte, robusta y sencilla. Son máquinas como se fabricaban antiguamente, pero adaptadas a las necesidades actuales. Son modernas, fiables y de un manejo intuitivo. Todas las máquinas están fabricadas en nuestras instalaciones bajo estrictos controles de calidad. Todos los procesos intermedios, desde que entra la materia prima hasta el producto final, son controlados por nuestro equipo técnico. Tres años de garantía son nuestra mejor carta de presentación. Las máquinas Narcesa son capaces de aguantar largas y duras jornadas laborales, con un mínimo mantenimiento y máxima efectividad. Hacemos que nuestro cliente se sienta respaldado y seguro por nuestro equipo. Prada Nargesa agradece a todas las personas que de un modo u otro han formado parte de nuestro desarrollo. Valoramos su trabajo, pues nos ha conducido a donde hoy estamos.